Estamos conectados telefónicamente con Lina Cuba, conductora de Exitosa de Huancayo, pero además una periodista que durante años ha investigado las gestiones corruptas en el gobierno regional de Junín, incluyéndola el doctor Vladimir Serrón. Muy buenos días, Lina. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días y buenos días a todo el Perú. Yo quisiera, Lina, que compartamos lo que ha dicho, porque ahorita hay una audiencia de Vladimir Serrón en su proceso, ¿no es cierto?, por el caso de malversación de fondos. Vamos a escuchar un ratito lo que dijo. Señor magistrado y a todos los presentes. Bueno, debo manifestar de que se me imputa en este caso, a partir de haber firmado, las resoluciones ejecutivas regionales. Debo mencionar al respecto, señor magistrado, de que las resoluciones ejecutivas firmadas en este caso por el titular del pliego, que es mi persona en aquel tiempo, solamente formalizan los actos que han realizado las unidades especializadas en la materia. Es decir, una resolución, en este caso del titular, no ordena, no aprueba, no autoriza una modificación. En tal sentido, esto debe entenderse, ¿no?, porque si no muchos gobernadores regionales o presidentes de la república o alcaldes debieran tener mínimamente conocimientos de gestión pública para poder, en este caso, fiscalizar los actuados de las gerencias especializadas, aspecto que obviamente nunca se da porque el voto popular no exige requisitos de candidato en esa materia. Ahora, cuando nosotros formalizamos una resolución ejecutiva, sí tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros. En este caso, las resoluciones ejecutivas han tenido un informe legal a la mano y está manifestado en los considerandos. Tienen el visto bueno también, en este caso, de las áreas especializadas, que es el área de planeamiento, presupuesto y tributación del gobierno regional, que es la gerencia de recursos naturales y medio ambiente, que es la oficina regional de administración financiera, es la oficina de desarrollo institucional y tecnologías de la información y, ocasionalmente, el visto bueno también, o mejor dicho, el considerando de los acuerdos del Consejo Regional, debiendo manifestar que el Consejo Regional, que es el que dispone finalmente hacia dónde van esos presupuestos que se van a modificar, son mi jefe inmediato. Es decir, en el organigrama, en el rol de organización y funciones, el Consejo Regional está por encima del presidente regional. Por tanto, si nosotros no tomamos en cuenta sus mandatos, estaríamos en una clara omisión de funciones. Por tanto... Lina, lo has escuchado. Sí. O sea, si aplicamos ese criterio, liberemos a todos los gobernadores regionales, a todos los culpables de la corrupción en el Perú, son los funcionarios de segunda, tercera jerarquía, y en el caso de los municipios, los consejos, y en el caso de los gobernadores regionales, los consejos regionales. O sea, así es. Pero hay un detalle, Nicolás, la pirámide es al revés. Los funcionarios, o sea, las autoridades políticas que llegan a estos cargos por elección popular son los que designan a los técnicos y del mal llamado funcionarios de confianza simple y sencillamente terminan designando a gente que van a responder intereses o disposiciones de los titulares. O sea, es al revés. Más bien los gobernadores, alcaldes y demás tienen a un séquito de funcionarios que simple y sencillamente... Claro. ...pueden a sus intereses. Claro, pero... En un caso contrario, les quitan la confianza y los votan. Pero por supuesto, o sea, él dice, yo no soy responsable porque eso me lo mandó el funcionario que firmó, pero no dice que a ese funcionario lo puso él. Y ahí dice que eso lo decidió el consejo donde él tiene mayoría y donde nadie hace nada que él no quiera. Es decir, es su consejo. Nadie hace oposición. O sea, los consejeros dejan de lado su papel de fiscalizar, de legislar y lo que simple y sencillamente se convierten es en dar los votos a la voluntad que en este caso les dispone el titular. Ese, si mal no me equivoco, es la audiencia por el tema de la reforestación donde se asignó un presupuesto de 27 millones y cuando Vladimir Serrón asume el cargo en su primera gestión hace modificaciones presupuestarias y al final ese presupuesto lo designa a otras obras, si mal no me equivoco. Claro. Bueno, el detalle está, Nicolás, justamente, creo que cada político enarbola el tema de la lucha contra la corrupción. Esto ya se ha vuelto un cliché a cuanto político va a las alcaldías, ahora que se vienen las elecciones regionales y municipales, a las gobernaciones, al Congreso, a la presidencia de la República, el presidente, y que sigue repitiendo hasta ahora, no más corruptos y que se va a cortar la corrupción. Hay un detalle que está pasando acá en la región Junín. Todos los despachos de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín se han declarado en emergencia, Nicolás, asegurando ya, o sea, están pidiendo auxilio la Fiscalía Anticorrupción aquí en la región Junín. Son cuatro despachos, en este caso, Nicolás, que se han declarado en emergencia, la Fiscalía Anticorrupción, ¿a razón de qué? A razón de que refieren, hay una carga laboral creciente ante la falta de personal de recursos logísticos que está generando el atraso en la emisión de pronunciamientos y diligencias fiscales. Los fiscales, que en total son de 12, son 11, en este caso fiscales anticorrupción, han firmado y han emitido un oficio dirigido a Ramón Vallejo Odría, que es el fiscal superior coordinador de los fiscales, se han anunciado que no van a atender exhortos de otros distritos fiscales, no van a brindar respuesta a los informes que requiera la coordinación nacional y otras oficinas de la institución, no van a brindar apoyo en diligencias, como puede ser operativos y demás, y no van a brindar información a quien lo refiera o lo requiera al amparo de la ley de transparencia, hasta que la Fiscalía de la Nación encuentre solución a su problemática. El subsistema anticorrupción, Nicolás, del Distrito Fiscal de Junín, ha sido objeto de muchas críticas, como recordarás en el desarrollo de muchas acciones de investigaciones, como ha sido el caso emblemático Los Dinámicos del Centro, el cual ya ha sido derivada, en este caso, o remitida a la Fiscalía Supra Provincial debido a la falta de logística, personal fiscal, administrativo, peritos y unidades especializadas. Nicolás, las fiscalías anticorrupción tienen una deficiencia, por ejemplo, ante denuncias de hechos de corrupción que se realicen contra autoridades, no tienen peritos, por ejemplo, en ingeniería civil, peritos contables, lo suficientes para darle celeridad al proceso de investigación. Lo más lamentable, hace cinco meses una fiscal del primer despacho ha renunciado a ese cargo por temas personales y la Fiscalía de la Nación a cargo de la señora Zoraida Ábalos. Hasta ahora no han podido tocar ese tema y sencillamente designar el reemplazante de esta profesional. Es que, claro, el problema, Lina, es que si tú hablas en serio de lucha contra la corrupción, tienes que darle a los luchadores contra la corrupción los instrumentos, ¿no es cierto? Claro. O sea, una manera de boicotear la lucha de corrupción es que no tengan recursos para hacer su trabajo. Entonces, mira, Nicolás, y esto estoy segura que no solamente esta situación clamorosa lo viven los fiscales anticorrupción aquí en la región Junín, sino en otras regiones más. Pero me aboco a lo que es la región Junín, de qué lucha contra la corrupción, por ejemplo, los congresistas de la República, entre ellos los cinco congresistas de la región Junín, y demás autoridades pueden hablar cuando al Ministerio Público, pero fundamentalmente a la Fiscalía Anticorrupción, no le asignan el presupuesto necesario, no le dan la logística necesaria. La Fiscalía Anticorrupción, que funciona aquí en el distrito de El Tambo, en Huancayo, Nicolás, disculpa la expresión, pero es una ratonera, es un edificio donde prácticamente están trabajando totalmente asignados. Ahora, durante la pandemia, inclusive las asistentas, los fiscales han tenido que ir a sus casas a trabajar. Las asistentas, no se les ha dotado ni siquiera de la logística necesaria. Una computadora, una laptop, acceso a Internet, donde los profesionales prácticamente han tenido que recurrir a sus propios recursos, a sus propias condiciones, para poder implementar esta logística y ponerse a trabajar. De verdad que la situación que atienden cada uno de los fiscales anticorrupción, por ejemplo, tienen aproximadamente 300 casos, cada despacho que resolver, pero no tienen asistente, no hay fiscales adjuntos, para que puedan darle mayor dinámica definitivamente a todos esos procesos de investigación. Además, ¿sabes qué es lo grave, Lina? Que se pierde la perspectiva de que el dinero que estás invirtiendo en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, es dinero que estás usando para ahorrarle al país las fortunas que nos roban. Es decir, la cifra más conservadora sobre de qué tamaño es la corrupción en el Perú, es de cada 10 soles que se invierten, uno se lo roban. Es decir, el 10% del presupuesto de la República se lo roban y yo creo que nos quedamos cortos. Entonces, si no le damos respaldo a los que nos van a ayudar a que esto se acabe, lo que estamos haciendo es permitir que nos sigan robando. Y eso es lo que están haciendo. Por eso, acá, una vez más, muchos políticos y que tienen la decisión en este tema, simple y sencillamente nos hacen el doble discurso. Nuevamente, el doble discurso. Nos hablan de lucha contra la corrupción. Yo aprovecho desde acá para invocar, porque es una invocación clamorosa, Nicolás, porque yo acá como comunicadora observo el alto índice de corrupción en los gobiernos locales, provinciales, distritales, bueno, regional, nacional, diversos sectores, Nicolás, y acá realmente no vemos hasta ahora en la región Junín cómo nos roban diversas instituciones. Hasta una institución benéfica, como es la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, que ya se han realizado tendas, denuncias por presuntos actos de corrupción, sin embargo, hay una lentitud en el proceso de investigación. ¿Y en las diligencias por qué? Por lo que estamos remarrando en estos momentos, no tienen las herramientas suficientes, no se les nota de las condiciones en este caso para que puedan desarrollar su trabajo. Lina, yo te quiero comprometer la próxima semana para tener una entrevista exactamente sobre el caso del doctor Vladimir Cerrón. Tú acabas de escuchar su argumentación, pero yo creo que tú eres una de las personas que más conoce este caso y yo quisiera... Bueno, no solamente de este caso tengo que hacer hincapié... Yo lo sé, por eso lo he dicho. ...del gobernador regional que hasta ahora, ahí está, quizás sea esta la razón, tenemos a varios personajes que están inmersos en política aquí en la región Junín, Nicolás, como es el caso del exgobernador Ángel Unchupay, que denunciado por el lavado de activos, otros funcionarios, alcaldes y demás, denunciado por el lavado de activos. Nicolás, que están dos, tres, cuatro, cinco, ocho años y hasta ahora... Avanzan los procesos y no se resuelven. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, Lina, te comprometo para la próxima semana, por favor. Pero así como cuestionamos y criticamos a veces cuando hay situaciones que no dan de acuerdo a la expectativa de la población o el trabajo no lo responden en lucha contra la corrupción los fiscales ante corrupción, en este momento, ahora creo que es oportuno en este caso, Nicolás, de exigir que la fiscal de la nación, el Congreso de la República y el mismo Ejecutivo gire la mirada y de verdad que si quieren luchar contra la corrupción le asignen los presupuestos necesarios y le creen. Los recursos que necesita, Lina. Claro que sí. Completamente de acuerdo y te agradezco mucho y te comprometo para la próxima semana. Lina Cuba, conductora de Exitosa Huancayo ha estado con nosotros.